Buen día, Rodrigo, Selma, un saludo a la audiencia de Plus. Bien, tranquilos, nos quedamos esta tarde esperando los resultados que al final llegaron, pero bueno... Mira, estábamos haciendo el análisis que te vamos a unir y vamos a seguir con vos la revisión de las noticias nacionales, estamos en el análisis de qué pasó, yo le daba mi hipótesis que además no es ninguna genialidad, yo creo que es muy obvia Selma, en el sentido de decir, hay dos factores que han impulsado el voto para Carlos Mesa. Bueno, a ver, estamos pasando un cuadro en este momento, que es el cuadro oficial, yo le pediría que los retiren a la gente, a nuestro control, yo pediría a la gente de nuestro control que retiren el cuadro, que en este momento estamos pasando, porque ese es el resultado oficial hasta ahora, del 10%, ¿no es cierto?, sobre un 15%, y evidentemente mucha gente se está preguntando por qué en el tribunal aparecen esas cifras, ¿no es cierto?, y por qué las encuestadoras y la prensa hablan de otras cifras. Yo les comentaba, Big Mark, que es por el tema de la diferencia entre la lentitud del tribunal electoral y, bueno, el hecho de que sí es Mori y Jubileo han hecho ya un conteo global de las mesas. Es así, ¿no es cierto? Claro, lo que muestra como información oficial el órgano electoral es el inicio, porque yo creo que sigue en el inicio del conteo oficial, del escrutinio oficial, y que se va a demorar seguramente hasta el miércoles en cerrarse formalmente. Lo que se presentó anoche o a las primeras horas de hoy día fueron datos de un boca de urna, que es una especie de encuesta que se hace el día de la votación, y normalmente son resultados bastante precisos. José Luis Galvez, director de CISMORI, decía que su margen de error es menor al 1%, entonces ellos se juegan con esos datos, y además los dos boca de urna que se hicieron coinciden básicamente en el resultado, es decir, un número más, un número menos, lo que hacen es mostrar una contundente victoria de Luis Arce sobre Carlos Mesa. Entonces, lo que la gente va viendo en el reporte del órgano electoral va a ir cambiando porque está empezando el escrutinio, y lo primero que se va escrutando son algunas mesas urbanas que claramente tenía en algunas ciudades preferencia mayoritaria Carlos Mesa. Bueno, ahí justamente cambia, ¿no? Ahora sí, ahí está Big Mar, Selma, ahí están los datos de CISMORI, que CISMORI da 52.4% a Luis Arce Catacora, 31.5% a Carlos Mesa, 14.1% a Luis Fernando Camacho, 1.6% a Frente para la Victoria, 0.4% al señor Mamani de Pambol. Bueno, esos son los resultados de CISMORI, vamos a ver si después tenemos los de jubileo, pero que varían muy poco, o sea, realmente hay una diferencia muy pequeña entre los datos de... 53.30 presenta jubileo, ¿no? Más o menos, un poquito menos de un punto de diferencia. Pero, bueno, ahí está, a ver, espero que esta sea... Sí, ahí está CISMORI, estamos viendo CISMORI, que es la otra encuesta... Oh, perdón, jubileo. Estamos viendo jubileo, que es la otra encuestadora que, como decíamos, Big Marcelma varía muy poco, 53% es Luis Arce Catacora, 30.8% le da a Carlos Mesa, 14.1%, la misma cifra le dan a Camacho y le dan el 1.6% y el 0.5% a Mamani, 1.6% y 0.5% Mamani. Ahí están los datos de las dos encuestadoras de boca de urna. Como habíamos dicho anoche, Big Marcelma, al final, estos datos que ya han sido reconocidos, les reitero, por Yanin Áñez, por Tutu Quiroga, en fin, se vuelven la referencia por la lentitud del Tribunal Electoral. Pero bueno, solamente dos cosas para luego ya seguir el análisis con Big Marcelma. En primer lugar, Selma Bigmar, yo creo que hay que ser muy críticos con el Tribunal Electoral en general. O sea, la verdad es que yo le tengo mucho respeto a Salvador Romero, tiene un currículum excelente, no sé qué ha fallado, si los nervios, el equipo han tenido mucho tiempo para organizar estas elecciones, quizás le han puesto, digo, una de las explicaciones, quizás como han votado todo el mundo del anterior Tribunal, se han llenado de gente nueva que no sabía, pero realmente muy malo el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Muy malo el trabajo del Tribunal Electoral. Lento, ayer Bigmar con vos leíamos de quejas de mesas en La Paz, en Irpávide, nueve, nueve y media de la noche que no las recogían. Y aquí en Tarija, a mí me da pena en Tarija, les quiero decir, porque Tarija siempre tenía la tradición de ser uno de los lugares que más rápido entregaba los resultados. El primero. El primero. Ayer en Tarija, no entiendo qué pasó, nueve, nueve y media, diez de la noche, ¿no es cierto? No había casi nada, no había prácticamente nada. Pésimo el trabajo de los tribunales electorales. Y es otro problema, porque, a ver, no ha tenido consecuencias, porque la diferencia ha sido muy grande. Son diecisiete puntos de diferencia. Pero si esta era una elección voto a voto, como muchos vaticinaban, podía ser fatal esta lentitud y esta ineficiencia del Tribunal Electoral Bigmar Selma. Sí, yo creo que todo el trabajo previo que hizo Salvador Romero, recuperando prestigio, credibilidad del órgano electoral, digamos, ayer, bueno, con el anuncio de la suspensión del conteo rápido y ayer, prácticamente vivimos tres, cuatro horas de absoluta incertidumbre, digamos, sin ningún dato sobre el cual trabajar, porque además el reglamento para que publiquen los datos o los bocas de urna, era también complejo, lo explicaba José Luis en una cadena nacional, luego también lo escuché al de jubileo. Entonces, estaban también atados ellos para poder dar esta información. Creo que el gran deodor del día de ayer es el órgano electoral y, digamos, un reconocimiento a toda la población que fue a votar, que hubo muy buena votación, buena participación, sin ningún conflicto, pero que lamentablemente por problemas de logística y trato de entender del órgano electoral, se generó todo un vacío de información muy preocupante en ese momento. Si la elección hubiese sido mucho más cerrada, yo creo que en este momento hubiese habido una serie de protestas, una serie de acusaciones, sin, digamos, poder tener respuesta, porque la conferencia de prensa de Salvador Romero ayer fue para decir, tengan paciencia, nos vamos a tomar nuestro tiempo, cuando la ansiedad y la necesidad y demanda de información era altísima. Entonces, les salvó al órgano electoral la gran diferencia que sacó Luis Arce. ¡Brutal! A ver, mi impresión, mi sensación es que se necesita reestructurar los tribunales electorales. Mi impresión es que con motivo del lío que hubo el año pasado, donde seguramente ha habido irregularidades, se están investigando en la justicia, pero han votado a todo el mundo, han votado seguramente a toda la gente que sabe, han puesto vocales muy inexpertos, muy jóvenes, y probablemente todo ese conglomerado no lo ha acompañado a Salvador Romero, y hemos visto el desastre que se dio. Y bueno, y luego las otras interrogantes que las vamos a profundizar en este programa, donde obviamente gran parte lo vamos a dedicar al tema electoral, la otra interrogante es ahora qué va a hacer Arce Catacora, prácticamente presidente electo, reconocido por la propia de Gianni Áñez, ya creo que hay muy pocas dudas, prácticamente ninguna, ¿cuáles son los desafíos del señor Arce Catacora, de su vicepresidente David Choquehuanca? Yo, a ver, me animo a tirar dos o tres cosas. Yo creo que un desafío para Arce Catacora va a ser convertir en realidad lo que ha dicho en su discurso de ayer, que va a gobernar para todos los bolivianos. Creo que ese es un desafío para Arce Catacora. Un segundo desafío es, por lo menos mi opinión, no al revanchismo, la gente no ha elegido, me da la impresión, un gobierno para las revanchas, sino ha elegido un gobierno para solucionar problemas, porque la gente está realmente muy cansada de un año muy difícil. Yo creo que también en el caso del movimiento del socialismo hay que aprender de los errores del pasado, ver que el año pasado tuvieron un conflicto tremendo, quizás por varios errores que también cometieron insistencia con la reelección, mucha gente que ya veía mucho autoritarismo. Ahora tienen una segunda oportunidad. Yo realmente deseo, como todos los bolivianos, que les vaya bien para que al país le vaya bien, pero que no cometan los mismos errores de antes, digo yo, que los llevaron a tener muchísimos problemas. Y una duda, Big Marcelma, es cuál será el rol de Evo Morales en este nuevo gobierno del movimiento del socialismo. Evo Morales va a dar una conferencia de prensa en Buenos Aires a las 10 de la mañana. Está anunciado, amigos de Buenos Aires me mandaron la convocatoria, donde seguramente va a anunciar, va a dar pistas sobre lo que él va a hacer. A ver, a mí me gustó escuchar el tono de la conferencia de prensa de Luis Arce, creo que el desafío, como vos dices, es que ese tono y el contenido de lo que dijo ayer se materialice. Es el desafío central, porque en su discurso, en su intervención, fue bastante racional, cauto, y lo que tendrá que hacer de aquí adelante es prácticamente poner eso en su gestión de gobierno. Por otro lado, creo que también existe un desafío del gobierno de realmente generar certeza sobre la salida de la crisis económica. Tampoco parte de la victoria de Luis Arce tiene que ver, creo, con la esperanza de que él puede sacar a Bolivia de la crisis por su experiencia económica, y yo diría que ese desafío también es central, y hay que manejar muy bien las expectativas que genere de entrada su gobierno. Es decir, la población tiene que tener claro cuál es el camino que se va a seguir para superar este momento crítico, y lo tiene que tener muy claro en tiempos también, porque mucha gente seguramente lo que está esperando es que se tomen acciones inmediatas y que lo más rápido se salga de la crisis. Entonces, si la expectativa de la gente no condice con las acciones y los ritmos del gobierno, se puede generar todo un problema, puede empezar a generarse en el país un problema. Y tercero, yo creo que el desafío que tiene el movimiento socialismo, como vos decías, comparto ahí, es crecer como organización política. El desafío es hacer que la gestión de gobierno, hacer que ese 52% o 50% más uno que lo eligió, se sienta representado en su integridad y no sea utilizado para generar posiciones autoritarias, para imponer cosas. Un poco el reclamo del año pasado creo que fue ese, y ahora le están dando una segunda oportunidad importante, con gran respaldo otra vez, creo que es una segunda oportunidad para poder avanzar en ese camino. ¡Gracias!